Bueno, parece que no queríamos venir, parece que la vendimia pasaba, que no llegábamos, pero bueno, aquí estamos. El motivo de tardar tanto, de que no me hayáis visto vídeo de vendimias a lo mejor del vinoerrioja.com, es que nos teníamos que venir a nuestra cepa, a la que llevamos haciendo todo el recorrido. Y ahora Javier San Pedro nos va a contar por qué hemos venido tan tarde. Cuéntanoslo. Pues hemos esperado justo, justo, justo hasta ese punto en el que vas al bar y te dicen, ¿por qué no vendimias? Pues hasta ese momento. Hemos esperado hasta que la cepa nos ha terminado de aportar todo lo que hemos podido en la uva. Esto lo hacemos porque al seleccionar en esta viña, seleccionamos grano a grano, entonces nos da pie a poder quitar esas pasas que luego se nos quedan en el racimo. Entonces esperamos a que la maduración sea perfecta. ¿Qué tal ha venido la uva este año? Bien, ha sido un año de mirar mucho el tiempo. Ahora con lo del tema de los móviles, todos mirando la aplicación todo el día, a ver cuando iba a llover. Pero bueno, la verdad que ha sido una suerte que aguantase tanto el tiempo, porque si hubiese llovido hubiésemos tenido una vendimia bastante regular. Esto se vendimia todo a mano, ya os lo he dicho, y encima hacéis elección. ¿Tienes tijeras? Importante para que si alguno os da por ir a vendimiar, lo que sea, que veáis dónde tenéis que coger el racimo para no cortaros. Entonces, siempre el racimo de abajo y cortar. Vale, si quieres, también la cojo yo. Importante también que veáis el estado sanitario. Lo estábamos comentando que no hay nada de enfermedad. Lógicamente, la enfermedad de los hongos se desarrollan dependiendo de la humedad de verano y demás, y este año no han tenido opción de desarrollo. No, la verdad que es súper curioso que estén tan sanas el 2 de noviembre. Yo nunca he visto vendimiar el 2 de noviembre, es la primera vez en mi vida. O sea, llevo unas vendimias ya, entonces, qué emoción. Tenemos en la mano futuro vino. ¿Esto para qué vino va a ir? Para la taconera. Para la taconera. Futura taconera, acordaros que hemos tenido racimitos en las manos, que luego nos beberemos. Seguiremos, que le llaman. Tira, que tienes que vendimiar. Ya me despido yo. Seguimos grabando vídeos. Que nos queda, pues probablemente volveremos a ver toda la parte de la caída de la hoja y cuando esté todo mucho más rojo, mucho más color otoñal. Nos seguimos viendo. Voy a comer un agua porque tengo muchas ganas. Hasta luego, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!